Fanáticos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional temporada 2023-2024. Este domingo 21 de enero se ha bajado el telón de la semifinal en la que Leones derrota a Braavos. Y el equipo Tiburones de la Guaira remonta y cierra así su paso triunfal en este round robin. Los resultados que dejó la jornada fueron los siguientes. Tiburones de la Guaira derrota 7 carreras por 4 a Tigres de Aragua. El pitcher ganador es Eijas, mientras que Husey es el pitcher perdedor. Tigres de Aragua anota 4 carreras, conecta 8 imparables, comete un error. Tiburones de la Guaira anota 7 carreras, conecta 11 hits, comete un error. El equipo Leones del Caracas ha derrotado 8 carreras por 4 a Braavos de Margarita. López es el pitcher ganador, mientras que Centeno es el perdedor. Braavos de Margarita anota 4 carreras, conecta 9 hits, comete 4 errores. Leones del Caracas anota 8 carreras, conecta 13 imparables, comete un error. Tras estos resultados, la tabla final del round robin ha quedado de la siguiente manera. La primera posición para Tiburones de la Guaira, clasificado a la final. 16 jugados, 12 ganados, 4 perdidos para un averaje de 7.50. La segunda posición es para Cardenales de Lara, también clasificado a la final, con 16 jugados, 10 ganados, 6 perdidos, a 2 juegos de diferencia. En la tercera posición quedó Leones del Caracas eliminado, con 16 jugados, 8 ganados, 8 perdidos, a 4 juegos de diferencia. Tigres de Aragua y Braavos de Margarita comparten la cuarta y quinta posición, con 16 jugados, 5 ganados, 11 perdidos, a 7 juegos de diferencia. Se ha cerrado una campaña espectacular en el béisbol venezolano. La verdad es que todos queríamos ver a cada uno de los equipos del cual somos aficionados en la final. Pero solo había cupo para dos. Aquí no es hora de culpar a béisbolistas, ni a directivos, ni a managers, porque todos los equipos dieron el espectáculo esperado de una liga venezolana de béisbol que estuvo muy competitiva en este round robin. Los clasificados son el equipo Cardenales de Lara y el equipo Tiburones de La Guaira. Nos espera una final inédita en la liga venezolana de béisbol, por lo tanto, a nosotros nos queda decirles que gane el mejor. Para nosotros también es muy grato contar con su like en cada uno de nuestros videos, por su opinión a través de sus comentarios, por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Te invitamos a que nos dejes tu comentario sobre quién ganará esta temporada de la liga venezolana de béisbol en esta gran final que disputarán Tiburones de La Guaira ante Cardenales de Lara. Para talento sinuano, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en la liga venezolana de béisbol profesional temporada 2023-2024, te mantendremos informado.